Y bueno, pues algo de lo que se comprometió a hacer y que lo está cumpliendo es de venir justamente a esta comunidad de madera para echarle un ojo a esa obra arquitecturita y saber qué se puede hacer con este edificio, si es rescatable. Tenemos muchas preguntas para él, pero antes que nada, pues queremos darle la bienvenida, arquitecto, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Bien, arquitecto, pues hace apenas cosa de 20, 30 minutos estuvimos por ahí en las instalaciones del PLEAMAR, ¿cómo observa el edificio? ¿Qué es lo que se ve en este inmueble? Muy bien, sí, antes que nada agradezco la gentileza, la invitación y un saludo muy efectuoso a todo madera. Hace un momento que andábamos viendo el edificio, lo primero que vemos es una construcción majestuosa, un ejemplo para la arquitectura de madera ensamblada de aquí de la ciudad de Madera. Madera posee algunos edificios significativos y creo que este es uno de los representativos de la ciudad. Creo que antiguamente era conocido como el Hospital Blanco con la compañía Green y en otro tiempo le llamaron el Obispado y por lo que tengo entendido después PLEAMAR, lo que platicábamos hace un momento que me informaba, ¿verdad? Y por otro lado creo que la representatividad que tiene el pueblo, bueno no el pueblo, aquí hablamos de la ciudad de Madera, ante la sociedad chihuahuense es muy grande a través de estas construcciones porque Madera tiene una característica muy especial, que siendo una ciudad que se origina o se extiende, se desarrolla sobre todo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX con la cuestión del desarrollo del ferrocarril, los aserraderos, yo creo que no hay muchos casos de arquitectura original en otros lugares. En este sentido arquitecto, entonces debe tener o tiene el valor suficiente como para que se mantenga en pie a este edificio. Es indudable, es representativo, indudablemente este edificio constituye uno de los principales patrimonios de aquí de la ciudad de Madera, no tenemos ninguna duda. Quiero agregar además que dado el interés y las pláticas previas que tuvimos, me permití investigar y el edificio está catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Quiere decir esto, que forma parte del patrimonio de la nación. Ahora esto, ¿cómo responsabiliza a Lina y a las autoridades que están inmersos en preservar la cultura, los edificios con sus características? Primeramente yo me iría sobre todo al interés. Yo creo que Lina sería una institución interesada, ¿verdad? Y yo no dudo que la administración pública o algunas otras asociaciones o agrupaciones con un sano interés se preocupen por este edificio. Es un inmueble muy valioso, muy importante. Y yo creo que puede motivar a cualquiera institución. Todo es cuestión de nada más que volteen su mirada hacia allá y se den cuenta de lo que tienen en frente. En términos ya profesionales de lo que lo ocupa arquitecto como tal, ¿qué es lo que se puede hacer por este inmueble? Este inmueble, en realidad, no quiero anticipar un diagnóstico profesional o técnico muy detallado, pero a simple vista el edificio no tiene grandes daños. ¿Requiere una inversión? Sí, sí la requiere. Sí requiere una inversión. Lo que sucede es que, al parecer, ese edificio no representa un problema estructural en cuanto a asentamientos diferenciales, en cuanto a fallas de la estructura, de la estructura. Lo que sucede es que se tienen algunos problemas con los entrepisos. Y esto, de acuerdo a un diagnóstico previo, a una visita de campo previa, yo me anticiparía a decir que son cuestiones de instalaciones hidráulicas y sanitarias. ¿Por qué lo deduce así el hecho de que no tenga problemas de estructura? De estructura, bien. Porque el edificio en general permanece en todos sus elementos más importantes a plomo. No se pueden verificar todos los pies derechos que están ahí. Se han metido algunas armaduras que trataron de sostener los entrepisos, no tanto para sostener el edificio. Y en una parte, en el sótano en que pudimos entrar, ahí se ve que está bastante dañado el entrepisos, permanece una columna, un apoyo de fierro fundido. Y la madera está en putrefacción, se está pudriendo. En el exterior únicamente se ven los daños que tienen las cubiertas, los acabados exteriores. Pero yo haría una inversión inmediata de darle una pintadita para que no se siga deteriorando la madera y comenzar paso a paso a revisar instalaciones y comenzar a arreglar el primer entrepiso que esté más dañado, tal vez el de la esquina. El de la esquina que sería norte. ¿Qué es lo que dejaríamos de apreciar si este edificio se perdiera aquí en Madrid? Bueno, yo considero que ese edificio constituye, como hablábamos hace rato, hace un momento, un patrimonio muy importante para la ciudad. Pero también puede ser un patrimonio económico muy importante. Si ese edificio se pierde, va a tener un valor de terreno. Y ese valor terreno, ¿qué caso tiene? Tenemos muchas vistas panorámicas aquí en la ciudad. Simple y sencillamente se va uno por la carretera, que va hacia Aguapoca y a todos estos lugares y tenemos vistas muy bonitas. Esta es una vista privilegiada, indudablemente. Lo que comercialmente no le va a favorecer si se utiliza en otro caso. Vamos a suponer que se quisiera aprovechar el valor del terreno para construir casas o comercios. Entonces, sería una pérdida absoluta hasta en cuestión económica. Por otro lado, demoler ese edificio y volver a construir. Estamos haciendo una locura. Un gasto doble. Ese edificio puede mantener el uso que tiene, puede tener usos alternativos de cultura, de albergue, de hospital, de hotel, de restaurante, de lugar de reuniones sociales. Puede estar a punto de algunas de las oficinas que se tengan más importantes aquí, sea de la diócesis o de la presidencia. En fin, no sé. Tiene un potencial riquísimo ese edificio. Y así es como va. Así. Yo quisiera hacer un poco de memoria o remembranza. El arquitecto, si me lo permite, el hecho de que ya se haya interesado en otros edificios. Por ejemplo, en Temozachi, donde se está trabajando ya en base a las instrucciones que está dando para una correcta restauración. Bueno, ahí el arquitecto Neftalí y el ingeniero Palamantes tienen que ver mucho. Tienen mucha experiencia. Pero está dando usted a su punto de vista muy valioso, ¿no? Por supuesto. Gracias. Y así no lo han dicho y no lo han valorado. Sí, gracias. Pero sabemos que es una persona usted con experiencia y que, pues, está opinando de esto porque conoce de la arquitectura de este tipo. Platíquenos un poco sobre su historia, ingeniero, para que la audiencia vaya, tenga una base de que quien se está opinando, está opinando en base a una realidad y algo que puede ser factible. Que hable de mí. Un poco de usted, por favor. Que nos dijera un poco de su trayectoria. Se me hace muy difícil. Mire, para mí es incómodo que yo me ponga a decir algo. Lo que yo le puedo decir es que tengo un interés muy grande por estas tierras. Yo quiero mucho. Mi estado y estas regiones son la historia de mi familia también. Entonces, para mí me llega de corazón. Y de corazón yo les digo, no pierdan lo que tenemos tan valioso. Ahora yo le pregunto a Cipotruma de manera muy directa, ¿qué gana con hacer este tipo de valoraciones, observaciones? Seguirlo viendo en pie. Sí, seguir viendo ese edificio en pie. Y ver que van, que nuestras poblaciones saben que el progreso no es una destrucción de lo antiguo, sino es conservar también la cultura, las tradiciones, es arraigar la personalidad, es tener fortaleza y ver lo que atrás se logró para hacerlo más grande en el futuro. Y en una ocasión comentábamos, esto no quiere decir, ¿qué? Que no avancemos, que no haya construcciones nuevas. No, no, no. Hay espacio para todo. Pero hay que cuidar esto, que está en nuestro corazoncito, ¿no? Que ya tiene mucho tiempo y que nos representa. ¿Todo bien? En realidad, no, no, algún interés económico no hay. Yo con mucho gusto vendré cuantas veces me soliciten si soy útil y aquí estoy a sus órdenes. Arquitecto, sabemos que por algo se tiene que empezar. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer o qué nos aconseja hacer como pueblo del municipio de manera para poder empezar a restaurar esto? Bien, yo creo que una de las cuestiones principales, que yo no tengo duda, es que las personas que están involucradas, interesadas en ello, que están a cargo del edificio o que tengan que ver con toda la posesión del inmueble o el desarrollo de actividades, es que puedan encontrar, se den cuenta de que lo que están haciendo no es inútil, que es un edificio muy valioso. Y que se necesitan buscar apoyos. Pero lo primero que haría yo es alguien que dé pintura para la madera para que no se siga pudriendo. Y poquito a poquito ahí se van cabiendo las tabletas, todo eso. Y poco a poco, a lo mejor por ahí puede alguien echar la mano con la instalación hidráulica, aunque sea de un baño. Hay que revisarlo por abajo y ver, porque inmediatamente se nota la fetidez del drenaje sanitario. Y la humedad no proviene de las cubiertas. O sea, las cubiertas están casi en su totalidad en buen estado. Hay unas reparaciones pequeñísimas que se tendrían que hacer, unas piecitas ahí. Pero esa humedad proviene del entrepiso, precisamente de los baños. Entonces, habría que ir revisando poco a poco. Por lo pronto, pintar. Pintar. Pintar para que esa madera que ya está deteriorada, no se deteriore más. Y después, comenzar a ver ya esa parte que está más dañada, ver qué se va a hacer con el entrepiso. Y poco a poco, ir cambiando las tabletas de la fachada, hasta dejarlo otra vez. Pintar. Es un excelente inmueble. Es un excelente inmueble. Tiene unos espacios muy dignos, amplios. Unas vistas panorámicas fabulosas. Tiene un área exterior que se puede prestar para jardines, para actividades de diverso tipo. Está muy bien. Yo lo veo muy bien el edificio. Yo no lo veo tan... en un estado grave. Es costoso, sí, pero poco a poco se logra todo. Así como poco a poco se está deteriorando, por supuesto. Exacto, exacto. Es que sí, todos necesitamos tomarnos una aspirina. De vez en cuando, ¿verdad? Y así es esto. No hay ninguna casa que no necesite construcción de mantenimiento, ningún edificio, ningún automóvil. Compáremoslo con un vehículo, ¿verdad? Les tenemos que estar cambiando el aceite. Yo lo he dicho en algunas ocasiones, arquitecto, que este edificio, por representar lo que representa para aquí, para la cabecera municipal, la ciudad de Madera, es el rostro de lo que somos maderenses. Y no debemos de permitir que tengamos un rostro tan deteriorado, tan lejado, tan lapidado, con tan poca vista atractiva, porque es un rostro que lo ve uno cuando viene la carretera y es algo de lo primero que se observa llegando aquí en Madera, ¿no? Muy acertada. Se me hace precisamente esas palabras, lapidado, una imagen, un rostro. En urbanismo, cuando se estudia, se analiza la imagen urbana de un lugar, hay algo que identifica también que se les llaman hitos. Los hitos son elementos que sobresalen, sobre todo puede ser por la altura o por la magnitud. Este es el hito más representativo aquí. Ya cuando uno transita por la sede, uno ve pues la catedral. Y dice, qué fabuloso, ¿verdad? Ya va viendo otros edificios, pero este, desde que va ingresando uno, lo puede leer. Claro, yo creo que refleja hasta nuestro estado de ánimo, ¿no? Y ese edificio. Yo estoy seguro de eso. Claro que sí. Claro que sí. Y además, fíjese, algo que me gusta mucho es que se integra al bosque. Se integra al bosque porque inmediatamente está el pino y además es de madera, sus cubiertas, inclinadas, características de los lugares de gran precipitación y de nieves. Y además, pues, es un estilo de arquitectura que ya no se hace y yo creo que ya no se hará. Y que además queda en armonía completa con muchas de las casas de madera. Algunas muy bien conservadas, otras por desgracia no. Que son primorosas. Cualquier persona que venga de fuera las ve y dice, mire qué personalidad tan especial tiene. A lo único que le agregaría yo aquí es ir arreglando esas casas y meter muchos pinos en la ciudad. Pues, arquitecto, sabíamos que iba a ser una plática bastante provechosa porque más que una entrevista creo que pudo haber sido una plática. Y el poder compartir estos conocimientos y el ver cumplido con él, el haber hecho esta inspección al inmueble, pues nos debe inyectar ánimos a los maderencias. Sí, indudablemente. Y yo creo que ánimos le sobran. Sí, es. ¿Verdad? Pues, muchas gracias por su presencia. Al contrario, muy amable. Gracias. Hasta luego. Gracias. Ya la una con 20 minutos nosotros tenemos que ir a una pausa comercial. Regresando le tenemos a...